Bueno, pues estamos viendo una libélula peculiar. Es negra, de tamaño mediano y con las alas manchadas. Las libélulas ponen los huevos ahora a finales de verano en el agua. La larva nace en primavera y se alimenta de escarnívoras. Es acuática, totalmente acuática. Llega un momento que sale del agua y se convierte en libélula. Hace metamorfosis y se convierte en libélula. Y luego esta tiene un vuelo bastante peculiar.